hola amigos hola amigos que tal como están saluditos para todos bueno nos encontramos en nueva concepción escuela estamos almorzando con una rica comida que es hora de almuerzo verdad y norma pidió lo que es churrasco yo pedí alitas alitas pedido y usted churrasco bueno de verdad que le agradecemos bastante a dice porque completamente nos invitó a todos nombre que tremendo corazón gracias y al gusto de uno y eso así es bueno ahí estamos gracias se te agradece bastante y es cierto ahí estamos miren pues nos encontramos aquí localizado en frente de la paca miren estamos en frente de la de la paca en nueva concepción escuela estamos localizados en el comedor antojitos ahí estamos ahí estamos y logrando que se vino a comprar la ropa de del bebé o beba no sé no sabemos lo que va a comprar sí todos estamos curiosos es cierto es cierto patojos porque no vinieron a comer aquí ven aquí en la esquina caben o ahí están bien y tal vez van a decir que lo hacemos de menos no no es eso ellos se sintieron no pero estamos comiendo a gusto mira hay un rótulo feliz día de las madres que tal como está chefe ah todo bien gracias todo bien gracias a dios ha począt la versión de Carta delicioso yo dije que le iba a pagar y ella me dijo que le iba a pagar iba a estar bien gracias es cierto ella dijo que nos iba a invitar a la comida entonces muchísimas gracias a iba no se le puede sweetness su plato de comida a alguien muchísimas gracias a ella Es cierto, pues disfruten, que no es de todos los días, es cierto, tal vez enfocar todos los almuerzos no se puede, por qué razón, porque aburre, entonces hoy es un día muy bonito, verdad, y gracias a Daishi que invitó y ahí está, feliz día de las madres. Ahí está, y que anda viendo tap tap, no, batallas sin tiktok, ese Eduardo está adicto a las batallas, ayer hice mi cuenta de Eduardo, cuál, ayer hice live, mi batalla es una mujer, no, pues qué bueno, Eduardo Catalán, qué bueno, ahí está, y miren, feliz día de las madres, que hace poco se celebró, porque ahorita estamos, qué, 23 de mayo, a las 2 de la tarde y 44 son, nosotros tarde almorzamos, bueno, provechito a todos, ¿Usted qué pidió? Eh, pedí alitas, alitas, ajá, alitas, ajá, ya me lo pasaron, solo que tengo que grabar. ¿Pescado querías? Pescado querías, el último se agarró, Daishi. Caballo, pues, ya no hay niña. Yo ese, ¿eh? Sí. Pues, bueno, amigos, yo tengo que hablar, disculpen si le caigo mal mi voz, pero a ley, dejar esto en pausa, no puedo, siempre tengo que hablar. Sí, si no se mira feo, entonces yo tengo que hablar, y hablar, disculpen que mi voz no sea como una vocecita de una princesa, pero mi voz es bien, bien ronca, es bien dura mi voz, entonces, tengo que seguir. Dicen que, bueno, que, pongámosle que, pongámosle un vaso de, de agua, y lo pongámosle arriba de la lámina, y te calienta, todo eso, y te lo tomamos diario, 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 se cambia la voz. No te creo. Ajá. ¿Cómo se dice? ¿Explicamos? No. Esperá te explicamos. Va, ¿el tomato fresquito? ¿Qué le damos? A mí me dijeron que, para cambiar, para tener buena voz, buena voz fina. Una voz fina, así como la mía, ¿qué es dureza? ¿Qué tengo que hacer? Dicen que, le pones un vaso de agua, y lo pones a la lámina, que le pega sol. Cuando, antes que esté bien caliente, se lo aguantan a tomar, tomate, diario, 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 se cambia la voz, y se pone algo fina. Y eso dicen que usan los cantantes, a ver. Oh. ¿Por qué tiene buena voz? Lo voy a tener que hacer, porque, la gente no le gusta mi voz. Me vino a hacer esto. Voy a hacer esto. ¿Será cierto lo que dice Chepe? Ajá. Es bueno lo que está diciendo Chepe, a ver si es bueno. A ver si funciona, que diga. Ajá. ¿Son secretos que voy a hacer? Dice que, diario, hay que sacar un vaso de agua, y dejarlo arriba de la lámina. Ya por la tarde, hay que tomarlo Chepe, o cuando está bien caliente. Cuando esté caliente, tomarlo, y para afinarle lo que es la voz a uno, dice. Lo voy a intentar yo. ¿Y por qué? Porque, dice que cuando hablo aquí detrás de cámara, dice que es muy fuerte mi voz. Pero, es que diga que, todos tenemos diferentes voces. Nadie, nadie es, al menos solo los cantantes, pero los cantantes creo yo que es buena, su voz se transforma más bonita. Pero, los otros me van a salir. ¿Autotune? Sí. Me voy a poner autotune. Sí. Me voy a poner autotune. Ahí está. Bueno. Bueno, provechito. Gracias. Ahí está. Amigos, seguiremos nosotros almorzando. Bueno, los patujos. Después me toca a mí. ¿Será cierto lo que dice Chepe? Dejen su comentario de lo que dice él. Dice subir un vaso de agua arriba de la lámina. Cuando ya está bien caliente, dice que hay que tomarlo para que le afine la voz a uno. ¿Será cierto o no? Eso no lo sé. Pueden dejar su comentario. De repente, más de alguno lo ha hecho. ¿O sabe algún secreto para afinar la voz? Si alguien sabe para afinar la voz, dejen los comentarios para tomarlo en cuenta. Porque mi voz es bastante fuerte. Tal vez lo van a decir que soy muy bravo o estoy enojado. No, así es mi voz. La verdad que así es mi voz. Y pues, que Dios los bendiga a todos. Y aquí estamos con Chepe. Nuevamente. Es buen secreto lo que dijiste, Chepe. Vamos a ver. A mí me hicieron la pizza. ¿Cómo lo supiste? Porque me dijo un señor ya grande, ve. Estaba, a mí está viniendo. Eso, a ver, hay uno de esos que gusta los cantantes, dijo. O... A mí me hicieron la pizza. Yo sí no sabía de eso. No, yo hasta hoy supe también. Ajá. Es cierto. Igual, muy agradecido ahí con la persona, la familia Ramírez, por haberle hecho hermoso detalle a la familia de Isaba. Que ya en breve vamos a llegar a su hogar y entregarse. Gracias, que Dios los bendiga. Y pues, de igual manera, agradecerle a Dyson por la comida que nos brindó. Muchas gracias. Nos despedimos y buen provecho. Adiós. Adiós, por favor. Chepe, adiós.